Hola amigos de ciudaddemascotas.com, hoy vamos a hacer unos deliciosos mini cupcakes de carne y espinaca para tu perro. Nuestros ingredientes son solo 4 y estos son 50 gramos de carne molida previamente cocinada solo en agua, 150 gramos de harina de trigo, un huevo y un poco de espinaca picada. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner la harina en nuestro plato en donde vamos a revolver nuestros ingredientes, recuerda no ponerla en la totalidad ya que en caso de que quede muy aguado necesitaremos agregar más harina, entonces trata de poner 100 gramos de harina. Luego de esto vamos a agregar la carne, la espinaca y el huevo, revuelves muy bien y agregamos un poquito de agua también. Vamos a revisar que nuestra mezcla no quede ni tan líquida ni tan espesa. En caso tal de que quede muy espesa vamos a agregar un chorrito de agua y a poquitos y en caso tal de que esté muy líquida agregamos un poco más de harina. Luego de que tenemos la consistencia que necesitamos vamos a ubicarla en nuestros moldes, nosotros tenemos nuestro molde de silicona que son unos cupcakes muy pequeños, sin embargo puedes utilizarlo en el que tengas en casa. Luego de haberlo puesto en los moldes vamos a meter al horno de a 15 o 20 minutos dependiendo del tamaño de nuestro molde. Si son cupcakes más grandes necesitan aproximadamente de 20 a 25 minutos. En este caso nosotros solamente nos tomarán 15 minutos en el horno. Los puedes revisar constantemente y cuando estén dorados por encima es el momento de sacarlos. Los dejas enfriar y listo tenemos mini cupcakes para nuestro perro. Totalmente naturales y con ingredientes muy benéficos para ellos. No olvides que en ciudaddemascotas.com encuentras snacks, alimento, todos los productos que necesitas para tu perro. Comunícate con nuestros médicos veterinarios y sodotecnistas y encuentra el producto ideal para tu mascota.